¡Las pelotas! Que va adentro el rebote, Juárez, solito y solo, y está el arquero, la encontró, la sacó. ¡Qué rechazo! Yo le dije que iba a tener su premio Juárez, casi. Subió bien Juárez. Aquí Juárez, incansable por derecha, pasó, se animó, remató. Recupera la pelota el Lila, Farini, abajo Juárez, pierde Juárez. Farini, hermoso, ñoca de Farini, suelta para Juárez. Es buenísima la juega, tiene espacio y puede estar en segundo. Le queda a verabora, a verabora con dos saltos, dos saltos, dos saltos para Juárez. ¡Jorge, Jorge, Jorge, Jorge! ¡Ancho Berri enorme! Juárez, escapa con todo Brandán, el centro de Brandán por el otro lado de Juárez. No pasa el peligro, es bueno, a ver, Jorge. ¡Juárez, y el remate! Casi se le cuela en un ángulo a Ruiz Díaz. Pide por allí, Minguillón, la bola. La cambian de frente para que vaya Jorge Juárez, el número cuatro. Se viene el Barbado, pero para el mano a mano. Quiere tirar el centro, se mete adentro el área. La bola que viene para ver a Borda. El mejor Jorge Juárez de Zacachispa. Sí, cuando desborda por la derecha, genera peligro, va constantemente. Nobile solo contra el Mundo, el cambio de frente es brillante para que vaya a buscarla. Anan Sombra, que está fresco, pero no fue bueno el pase. Primero Juárez, escapa Jorge Juárez, lo persigue Sombra, que está fresco. Levanta Juárez, va para Mustafá, Mustafá para ver a Borda. ¡Martínez! Aparece y Falón, cambio de frente muy bueno para que vaya Jorge Juárez. Mano a mano, bien. Otra vez lo superamos, Orizó, va a venir del centro al área para ver a Borda. Lo tuvo otra vez, qué desequilibrante que es Juárez en el mano a mano. Casi sigue Rodrigo, va a Brandán. Va a Brandán, abreza a la derecha, Bárbaro para la entrada de Jorge Juárez. Centro de Juárez. Mano, tazo, Salvador Anchovarri, no pasa el peligro. Falón, no puede en la marca Costas. Pasa por Dos Santos, lo hace correr a Juárez, el centro. Acá Falón, pisa el cuerito, Falón, soltó por la derecha para que se venga a Juárez. Busca un busca pies, mete dentro del área, muy buena maniobra, sale Krenike. Una de las piezas más importantes que tuvo en el primer tiempo, saca Chispa Juárez. Qué bien la hizo el siete, el cambio de Falón y pasa Juárez. Y se viene el cuatro y tira lo que está medio equipo en el área. El centro para ver a Borda, en el segundo palo Azara. Tiene parar y levantar todo, el que mete la cabeza es Reynoso, le queda a Juárez. Se mandó al ataque Juárez, uno, dos, sigue Jorge, abrió todo hacia la izquierda. Dos Santos, Ruiz Díaz. Va Martínez, Martínez que retrocede otra vez para Juárez. Juárez que engancha bien por Juárez, el cañito de Juárez. Otra vez Martínez, Martínez, Martínez al arco. Ahora le quita nuevamente a Casco. Se viene jugando por aquí con Jorge Juárez que tendrá que salir de la marca de Chávez. Lo hace bien Juárez, viene tocando con Falón. Se viene, saca Chispas, buscará el primero Falón y el cambio de frente. Juárez la mete de primera. Cierra. Chispas le puede costar caro, aquí Falón no se va la pelota. Juárez la tiene Juárez, la pide por el centro Martínez. Y aquí abre sus dos manos Molina Farinha. Para lo que es victoria parcial por 1 a 0. El conjunto que dirige técnicamente Mauro Navas. Golazo. Juárez se capó, la tiene Vera Borda, le pega el arco, el rebote. 0 y 0 la historia de Milla Soldati. Tocando Falón, Juárez, Falón, la puntea justo. De primera Vera Borda. Al piso, bien por así Villolda, igual no pasa el peligro Juárez. Abre bien la cancha. Están pidiendo, todo el mundo pide, todo el mundo discute. 46 de 47 de las últimas para el equipo de Rinaldi. Arranca Juárez, pone primera, pone segunda. Le queda a Molina Farinha, lo tendrían en camino. Falta tiro libre. Ganaba bien Molina Farinha. Juárez. Martínez. Juárez otra vez. Presiona Melillo, lo bajan a Juárez. Falta tiro libre, infracción. Martínez. No pudo Rodríguez, le queda Juárez. Pasa Juárez, había falta sobre el número 4. Abierto, ya fue a buscar Juárez. Este va permanentemente, el barbado número 4. Se apoyaban, cometiendo infracción. Lo va a marcar Lustó. Tiro libre. Y viene Matías y se viene el tono verde, se mete al terreno enemigo. Mete cuarta, mete quinta. Mati Rey le abrió toda larga para que vaya. Matías Sarmiento primero, Jorge Juárez, que está haciendo un partido bárbaro. Aparece por todos lados. Donde mires, aparece Juárez. Intenta dominar la pelota, queda adentro. Va para Enzo Zárate, se viene el número 5. Termina robándole Jorge Juárez. Y ahora sale rápido, saca chipa. Juega nuevamente con Juárez. Con todos, Vigueredo la rompe. Allí el número 11 Zárate. Va Jiménez. Lo espera Ruiz Osa. Va por fuera. Trababa bien Juárez. Firme para ganarse el balón. Sale Juárez. El vío largo. Termina rebotando en Cae. En la presión, Federico Martín. La baja de cabeza por allí Vilázquez. Entrega para el colo Acosta. Se mete en el área. Cierra por allí Juárez. Sí señor. Cae Acosta, no pasa nada. Juárez. Juega Caruso. Estaba marcándolo Minguillón. Morales. En el medio está Spinazzi. Gira Morales. Lo marca Juárez. El rebote favorece a Juárez. Afloja el cuerpo. Después el lateral por la derecha. Cae. Hoy está un poquitito más retrasado. Lo que es su posición original. Aguante Manuel González. Linda pisadita de Manuel González. No se le fue. Si el juego cortó Juárez. Le queda Molina Farini. No pudo Vicen. Y entonces juega Ortegosa. De espaldas Noriega. La levanta Noriega con claridad. En búsqueda de Galeano. Llega el cierre de Juárez. Acomoda bien el cuerpo Juárez. Cambia de velocidad para tocar a campo enemigo. Cabeza. El que la sacaba bien era Sosa. Queda vivo el balón. Y por el sector izquierdo arranca. Nohue. Va Nohue. Se manda Nohue. En el área. Nohue. Amaga Nohue. Muy bien por Nohue Francisco. Después pierde. Comete falta. No puede quedarse la Martínez. Recupera Morales. Pasa para Galeano. Buscó profundidad. No lo encontró. Volvió a cerrarle la puerta a Juárez. Mariano Díaz. Dubini. Atrás con Díaz. Espera Antonio Alonso en el área. Perdió en esta Díaz. Afanó Jorge Juárez. Y nace la contra de Lila. Y la pusieron al fondo para ver a bordo. Y va a ver a bordo. Y la salida de Cereté. Manuel Costado para Ruyciosa. Juárez en la marcación. Maduro número cuatro. Se queda con la pelota. Quiere marcar el envío. Pero Palici para cortar. Hay infracción anterior. Lo tiró al diablo Lucas Fernández. Pero no es nada. Abrió toda fe ahora. Para la entrada de Rey. Va Matías. Esema González. Va Manuel. Este es González. Sigue Ema. Pisa González. Jorge Juárez. Muy bien Juárez. Escapa Molina Farine. Gua Manu a mano con Minguillón. Jean Rousseau que hace un rodeo. Quiere escapar. Termina rebotando la bola en el barbado de Jorge Juárez. Villoldo. Avanza Villoldo. Viene el centro. Termina pegando. Ven la marca de Juárez. En la marca. Se acerca a Irre. Termina cortando por aquí Juárez. Y se mete en terreno enemigo. Cruzó la franja. Va Matías Sarmiento. Adelante lo tiene Manuel González. Primero cierra a Jorge Juárez. Un poquito más insistente a Casuso. Me parece Bartolo a Medina. Pone primera, segunda, tercera. Número tres. Engancha a Medina. La pelota pega. En la marca de Juárez. Arranca Zarate. Pines corta como nueve. Por el costado izquierdo llega Ruizosa. Va de mano a mano con Juárez. Quiere meter el centro. Daneste. Se va por línea final el balón. Para que la busque Medina. No podía Aguirre. Pecha y control de Bartolo. Busca a Bartolo. Pone bien al cuerpo a Juárez. Viene luego para Levy. Balón elevado sobre la izquierda. Allá está Galeano. Por el medio va a ir Ortegoza. Cambia de ritmo a Galeano. Bien por él. Llega Juárez. Definición perfecta. Escatolaro. Afuera está Jiménez por ahora. Con nueve está comunicaciones. Juárez. Inguillón. También está Galeano. Uy, qué lindo lo hizo Noriega. En ridículo de Juan Brandal la tiene Noriega. Cambia después al pecho de Juárez. Sale Juárez. A ver, toda la derecha recibe ya en campo enemigo. Hace el carril izquierdo a Dubini. Le pasa como un raso aradía. Fue al fondo para Mariano. En el área está Montero. Más atrás llega Anton Eroso. Centro de Díaz. El rebote en última instancia. Corner. El pecho para amortiguar. La vuelven a meter. Y está Noé. Juárez. Saca Juárez. Como saba de chilena. Saca Duarte de cabeza. Brites Oje de arriba. Le queda Miranda. A ver si saca la contra. Está adelantado el arquero. La visual lo viste. Va fuera del área. El arquero Mendive. Y San Lorenzo finalizó en el primer tiempo ganando 3 a 0. Gol de Maca Sánchez, Cindy Ramírez y Medina. Atención que ataca el Canario. Viene el centro. Rebota finalmente la pelota en Juárez. Contreras. Toca Contreras sobre el lateral. Buen taco después. Ortegoza la tiene. Viene el centro. Noriga controla. Y la edad no pudo bajarla. Para despejar estaba Juárez. Va para Lionel Barrios. Los mete el centro por allí para Chávez. Termina sacando Juárez. Lo va a encarar a Santa Gati. Va Batallini. Centro de Batallini. Peina Juárez para despejar el peligro. Control demasiado largo. Monge. Va a ir ganando el doble individual con Juárez. Triunfa Juárez. Solo Martínez por izquierda. Y lo vio muy bien Brites Ojeda. Atento Juárez para peinar. Echar esa pelota lateral. Echar esa pelota lateral.